Vamos a conversar con Antonio Medina, técnico sub-16 de los San Francisco Glens Coach. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a su equipo? Nos ha afectado mucho, diciendo como a nosotros de la sub-16 nos invitaron al torneo número uno. Creo que somos el primer equipo de San Francisco que han invitado al torneo y estábamos por irnos este fin de semana. En Dallas, teníamos muchos niños que ya los entrenadores de universidades y hasta de equipos profesionales nos habían comunicado que querían ver a uno de los muchachos del equipo y pues van a perder esa oportunidad desafortunadamente por el corona. ¿Y cómo es que su equipo fue invitado para la Dallas Cup? El equipo de nosotros está del número dos equipo del estado y el número diez de todas las naciones. Eso nos ayudó para poder entrar a este torneo y desafortunadamente todos los años de muchos de los chavalos se les va a quedar en espera pues primeramente y para el otro año lo puedan hacer. Coach, ¿y cómo mantener mentalmente fuertes a este grupo de adolescentes que no pueden jugar a su deporte favorito? Pienso de que estas próximas semanas son muy importantes para los más que nada los teenagers de que en estas dos semanas mentalmente podamos nosotros como entrenadores ayudarles a ellos que se enfoquen y estén bien y tratarles de hacer las cosas aunque estén en casa mirando que hay otras formas de que todavía pueden estar interactuando con sus coaches y también con los jugadores de su equipo. Coach, en este parón videojuegos como FIFA o Pro Evolution Soccer ¿le han salido de algo usted y sus futbolistas? Sí, bastante. Para los niños yo, a mis hijos nomás los dejo que jueguen juegos de fútbol porque les salieron a analizar el juego en lugares diferentes. Obviamente mucha gente lo mira como que es un videojuego y es una pérdida de tiempo pero yo miro de que a nosotros ya como adultos ahorita me encuentro más tiempo en el cuarto con mis hijos jugando, ¿me entiendes? La gente ya te invita de un lugar, de otro y es una forma de que he estado como en el campo y yo también con los otros teenagers del equipo es sobre la vida del FIFA. Coach Medina, muchas gracias. Nos vemos con más información a las 11. Soy Carlos Mauricio Ramírez, cambio y fuera.